Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sexta sesión presencial del Círculo de Traductores dentro de este año 2014 y ya no me acuerdo qué número en total. Gracias a todos los que están aquí en la sala, gracias a todos los que nos acompañan también en línea, gracias al Centro Cultural de España, al 17 Instituto de Estudios Críticos que nos apoyan y muchísimas gracias a nuestros ponentes del día de hoy, Cristina Rascón y Guillermo Cuartucci, qué gusto tenerlos por acá. ¿Andas gripienta? Sí, pobre. Pues entonces dobles, gracias por estar aquí con todo y la convalescencia. La charla del día de hoy es poesía y narrativa japonesa, desde el papel arroz de las cortesanas hasta las novelas escritas en celular. Les voy a dar una breve ficha curricular de nuestros ponentes y luego les cedo la palabra. Y ya después de la charla les doy unos avisos generales del Círculo. Cristina Rascón es escritora y traductora literaria, maestra en política pública por la Universidad de Osaka y diplomada en estudios asiáticos por la Universidad de Estudios Extranjeros de Kansai. Obtuvo el premio latinoamericano de cuento benemérito de América por el libro Hanami, sobre migrantes latinos en Japón. Ha traducido del japonés los libros de poesía Sin conocer el mundo y dos mil millones de años luz de soledad del poeta Tanikawa, así como del inglés el libro Mil poemas básicos japoneses de Robert Filiu. De este libro Sin conocer el mundo pusimos en el blog dos de los poemas que están tomados a su vez de la página de Cristina, por si los quieren consultar. Este, invitada por el Centro de Traducción Literaria de Banff, Canadá, durante dos mil cuatro trabajará formas poéticas en prosa y en haiku del japonés al español. Esta residencia apenas ya el domingo, ¿no? Se van para allá, a Banff, está muy bien. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca Conaculta y pueden conocer sus textos en www.cristinarrascón.com.mx Y Guillermo Cuartucci es profesor e investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México en el área de Japón. Es licenciado en Letras por la Universidad Nacional del Sur de Argentina y doctor en Estudios de Asia y África, Espelicialidad Japón por el Colegio de México. Es uno de los críticos literarios y académicos especializados en literatura japonesa más reconocidos en Latinoamérica. Autor del libro Abe Kobo y la narrativa japonesa de posguerra, publicado por el Colegio de México en 1982, coautor de Japón Hoy, publicado por Siglo XXI Editores en 1987, prologuista de la antología de la narrativa japonesa de posguerra, publicado por Premia en 1989, entre otras muchas publicaciones. Es coordinador del Coloquio de Literatura Japonesa La Luna en el Estanque con apoyo de la UNAM, el Colmex y Fundación Japón. Eso lo pueden encontrar también en la página de Fundación Japón. Les recordamos, nos van a platicar un poco y luego hay espacio para comentarios y preguntas. Entonces, es bien importante que cuando ya sean los comentarios y las preguntas, estén con el micrófono, porque como todo está pasando por el streaming y se está grabando, el sonido tiene que pasar por el micrófono. Entonces, no más para que todas las preguntas y comentarios así los hagamos. Entonces, muchísimas gracias a todos, bienvenidos y muchísimas gracias. Adelante. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación de Cristina Rascón, por la presentación de Lucrecia, que fue mi alumna en el programa de formación de traductores en el Colegio de México. No es la única de los aquí presentes. También hay por aquí dos alumnos de ese mismo programa, en la época en que estaba dirigido por la doctora Monique Legró. Seguramente algunos de ustedes también conocen ese lugar, que ya se transformó en una maestría. Un dato así como, digamos, curioso acerca de ese programa, es que cuando yo me incorporé, estuve con varias generaciones de estudiantes. Un día había una junta de evaluación y me presentan a un profesor que era el de traducción de inglés. Y me dijeron, es el traductor de Bajo el Volcán, de Malcolm Lowry. Y era Raúl Ortiz y Ortiz. Hace dos semanas, justamente en Cuernavaca, en la Casa de la Cultura, en el Jardín Borda, se hizo un homenaje a este maestro con motivo de los 50 años de la publicación de su traducción de Bajo el Volcán. Y fue un homenaje muy emotivo, hubo mucha gente. Y ahí yo me quedé más o menos reflexionando acerca de qué bueno que se reconozca ese tipo de trabajo a estos niveles, homenajes, etcétera. Porque generalmente el nombre del traductor queda un poco de lado, ¿verdad? Yo conozco cómo es la historia, excepto que los traductores sean Cortázar traduciendo a Marguerite Yurzenar y entonces, pues sí, es casi más importante la traducción que la obra original, ¿verdad? O Baudelaire traduciendo a Edgar Allan Poe, todos dicen que es mejor la traducción que la obra original. O Octavio Paz, ya que estamos hablando de, vamos a hablar de la traducción de la literatura japonesa, traduciendo, entre comillas, Abashó, las sendas de Oku, que en realidad, y él mismo lo ha dicho, no es algo que yo diga para desmerecer su gran, bueno, tarea de traductor, fue traducido por un japonés, el señor Hayashiya, al español, un mal español, y lo que hizo Octavio Paz fue darle forma poética y, bueno, es la obra que nosotros conocemos de él, ¿verdad? También recientemente me ha tocado presentar, bueno, yo en realidad no soy traductor, he hecho algunas traducciones del inglés, del francés, del italiano y del japonés, pero siempre relacionadas con mi área de especialidad, que son los estudios japoneses y concretamente la literatura japonesa. ¿Y por qué me atreví a hacer esto? Porque en realidad yo creo que, y eso lo vamos a platicar ahora aquí con Cristina, el traducir del Japón no es solamente conocer las palabras y pasarlas a, en este caso, un español correcto, por lo menos, sino que creo que hay que conocer el contexto. Y a veces excelentes traductores, cuando se encuentran con un texto producido, bueno, relacionado con temas de Japón, tienen problemas para justamente ubicar conceptos que son muy específicos y sin el conocimiento del contexto cultural, digamos, histórico, a veces puede resultar un poco complicado. Entonces, han caído a mis manos artículos, notas relacionadas con el tema de la literatura japonesa y bueno, yo dije, lo hago yo de una vez para no tener que estar colaborando con el traductor, porque seguramente hay cosas que le van a resultar dificultosas. Y la otra cosa es que justamente hace muy poco tiempo me tocó presentar dos traducciones que se hicieron en el español de obras literarias japonesas de narrativa. Una es, la tradujeron como La vida de una mujer amorosa, de Ihara Saikaku, es una obra del siglo XVIII, y la otra es Hooroki, Diario de una vagabunda, que presentamos hace como dos semanas o tres, en el Colegio de México y en Cuernavaca, donde yo participé también en la presentación, y bueno, es para, digamos, de alguna manera, citar dos obras traducidas hace muy poco, del japonés al español, dos obras literarias, concretamente narrativa, y fueron hechas en México. Y aquí es donde, bueno, viene un poco lo que vamos a hablar a partir de ahora con Cristina, acerca de, bueno, qué pasa con las traducciones que se puedan hacer de un corpus literario amplísimo, cuando la gente que lo puede hacer escasea, escasea, muchísimo escasea, casi no hay traductores, y los pocos que hay, en general, como no son del nivel de Octavio Paz, o de Cortázar, o de Baudelaire, y tampoco son escritores de mérito propio, traducen generalmente con un español un poco rígido, muy, digamos, atenido a las formas literales, esta falta de fluidez en el manejo del español, hace que las traducciones se vean así como muy duras, y eso yo creo que le resta mérito, pues, al autor que están traduciendo y la posibilidad de que eso tenga éxito, ¿no? Dejemos de lado Murakami Haruki y todo esto de lo que vamos a hablar después, ¿verdad? Pero bueno, eso es más o menos lo que yo quería decir para presentarme con ustedes, y ahora, bueno, a ver qué dice Cristina Rascón, traductora de básicamente poesía, como ella misma va a hablar, y luego vamos a entablar un diálogo, a ver qué se nos ocurre, de acuerdo con lo que estamos diciendo, ¿verdad? Sí, gracias Guillermo. Bueno, gracias a la invitación de Lucrecia, Claudia y todo el círculo de traductores, de verdad, y me da mucho gusto estar además en el Centro Cultural de España, porque en otros países me ha tocado participar en el Instituto Cervantes, pero olvidaba que en países hispanos no hay Instituto Cervantes, y esta es la referencia, ¿no? El Centro Cultural de España, entonces es muy bonito estar dentro de una casa que conjunta distintos tipos de español, el español de Argentina, el español mexicano, el peruano, las variedades en el mismo país, España, etcétera, ¿no? Respecto a lo que nos comentabas, la primera acotación sería que de verdad es muy fantasmal la presencia de los traductores, porque la traductora de Joroqui, Diario de una Vagabunda, es Virginia Mesa, y del Diario de una Mujer Amorosa es Daniel Santillana, ¿no? Ahora, ambos mexicanos, como bien decía Guillermo, pero en las editoriales, la editorial de Diario de una Mujer Amorosa es una editorial mexicana, siglo… Ah, es la misma, Satori de España y de Joroqui también, ¿no? De Joroqui y Satori, sexto piso mexicana, sí. Entonces tenemos a dos traductores mexicanos, uno con una editorial española y el otro con editorial mexicana. Entonces sí es muy importante ver que los traductores mexicanos tienen también, digamos, una escasez de puertas a donde ofrecer el trabajo, ¿no? Es más fácil que publiquen una traducción de un español en España que de un mexicano en donde sea, porque sigue siendo un poco la expectativa que sea un español estándar, que sea un español para todos, pero si es un español al estilo peninsular, digamos, es más aceptado, a que si hay algunos deslices de mexicanismos o de voces argentinas, etcétera. Entonces qué importante es también que las editoriales locales, mexicanas, peruanas, argentinas, pues tengan también interés y recursos para apoyar a traductores latinoamericanos, creo que sería importante decirlo, porque sí se están formando traductores, a lo mejor no escritores o poetas, pero sí traductores de lengua japonesa, creo que se están formando, hay un interés, hay un boom por ese tipo de literatura y de traducción, pero sí nos hace falta ese apoyo editorial. Cuando digo apoyo editorial, no es nada más publicar la novela, es también pagar los derechos cuando es necesario, eso es bien difícil, una editorial independiente puede estar muy interesada en tu proyecto, apoyar el tipo de lenguaje que vas a utilizar, pero resulta que si el poeta o el narrador japonés están vivos y tienen un agente literario, pues les va a salir carísimo pagar los derechos. Y por ejemplo, en mi caso, he traducido ya dos libros de Shuntaro Tanikawa, que tendrá unos 88 años de edad, un amor de persona, súper amable, súper accesible, y los dos libros con editoriales mexicanas, Plan C Editores, que coordina Bernardo Ruiz, y el segundo con la Universidad Autónoma Metropolitana. Pero por ejemplo, a mí me gustaría mucho traducir ciertos autores contemporáneos, Hitomi Canejar es un proyecto que tengo entre manos, una narradora muy joven, pero en su caso sí se necesita el copyright, los derechos, y así hay infinidad de casos, autores que murieron hace dos, tres años y cuyos derechos todavía no se pueden negociar, etcétera. Entonces, bueno, hace falta saber japonés, saber el contexto, y tener un editorial y recursos para promover todos estos proyectos. Por eso, Satori de España, que está publicando bastante narrativa japonesa, Akutagawa, Tokutomi Roca, Kobayashi Takiji, esta misma Horoki de Hayashi Fumiko, la misma Virginia Mesa está traduciendo ahora Miyamoto Yuriko, que es una narradora de los años 30, eligen obras para traducir cuyos derechos ya son del dominio público, no van a pedir a alguien que haga una traducción de una obra cuyo autor o está vivo o hace muy poco que falleció y todavía son los familiares los que manejan los derechos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por un lado eso, y por el otro está lo de la cuestión de los diferentes españoles que hay en todo el mundo de habla hispana. Virginia Mesa, que tradujo esta obra diario de una vagabunda y se publicó en España, como dijimos, en Satori, había traducido también una colección de cuentos de una autora japonesa del siglo XIX, la primera mujer que escribió después de mil años de silencio de narrativa femenina, en la época Meiji, escribió a raíz de la modernización de Japón, se llama Higuchi Ichio. Esta colección de cuentos se publicó bajo el título de Ceresos en tiniebla y Amizakura en un editorial de Argentina. O sea que Virginia Mesa, una muy buena traductora mexicana, los dos volúmenes que ha publicado de traducciones de narrativa japonesa han sido fuera de México, porque además se lo han pedido, ha sido por encargo. En el caso de los Ceresos en tiniebla, como digo, fue publicado en Argentina y su traducción fue revisada, obviamente, y muchos giros y digamos léxico que sonaban demasiado a color local mexicano fueron cambiados por, se supone que algo más neutro, aunque yo no sé bien lo que es eso, ¿verdad? Y lo mismo le pasó y en mayor medida con la publicación que hizo en España del diario de una vagabunda. Le corrigieron muchísimas cosas al punto de que uno lo lee y por ahí dice, bueno, este... Venga. Venga o vale o voy a por una botella de leche o palabras como puertas corredizas, se lo pusieron como correderas, el mosquitero, que es el que nos protege de este tool que se pone para protegernos de los mosquitos, le pusieron la mosquitera y así cambiaron mucho, muchos términos y giros y bueno, por supuesto le pidieron autorización para hacerlo, ella tuvo que firmar una nota diciendo que estaba de acuerdo con las correcciones que se le habían hecho, pero la traducción para nosotros suena rara, suena demasiado, español de España y ni siquiera un español así clásico, sino bastante contemporáneo, lo cual es un tema de discusión interesantísimo, que luego yo espero que cuando platiquemos todos hablemos de esta cuestión porque nosotros hablamos español, traducimos, me incluyo, aunque lo hago en muy poca medida, al español y nos vamos a encontrar con todo este tipo de cosas que a veces crean ciertos roces o disgustos, etcétera. Nuestra común amiga Amalia Sato es una argentina de origen japonés de formación literaria, excelente escritora, además, el perfil exacto para hacer una muy buena traducción del japonés al español y de hecho ha traducido muchas obras de kawabata, decenas de novelas, especialmente ha hecho kawabata, exactamente, Onatsume Sosek y morioga y etcétera. Ella está muy en contra de las traducciones que se hacen en España, con todo este vocabulario local del vale, coño, este tío me dijo tal cosa, voy a por la botella de leche, la doble preposición para un complemento que es rarísima, incluso los españoles dicen que es un uso raro del español poner a y por para unir un complemento con el verbo, etcétera, son cosas que nos vamos a encontrar siempre nosotros, sobre todo si no hay una oportunidad así para publicar localmente y que las cosas queden como están ¿verdad? En Argentina el tú sí lo usan aunque ya en el en el la vida cotidiana se usa el vos, el voceo, el tú lo usan pero no usan el vosotros por ejemplo ¿no? En ningún país de de América Latina se usa el vosotros y si pusiéramos ustedes en una traducción este cuatrocientos quinientos millones de hispanohablantes latinoamericanos lo verían totalmente normal pues en España a Virginia le cambiaron el ustedes por el vosotros por ejemplo ¿no? Ese tipo de cosas son muy interesantes para discutir Sí, el español por zona pero también lo que comentaste brevemente que es el español según el tiempo de la novela y el tiempo el tipo de lenguaje origen por ejemplo si en una novela están utilizando japonés medieval pues esperaríamos que hubiera un equivalente en el texto destino que en español hubiera un español medieval pero si tienes un japonés de principios de fines del siglo XIX traducido a un español de España del siglo XXI pues ahí también hay como algo geográfico y algo temporal que nos sacan del contexto del texto original no que me ponga de ejemplo pero en los poemas de Tawara Machi que traduje tres, cuatro para una revista busqué también que hubiera un español medieval donde había japonés medieval y que hubiera neologismos quizá en cursivas derivados del inglés donde en el original había neologismos en catacana para quienes conocen los tres alfabetos entonces como que estar buscando ese saborcito como si estás cocinando qué tipo de especias van a poder darnos un sabor similar al sabor original del texto eso es interesante ahora qué interesante para Virginia Mesa haber trabajado con una editorial en Argentina y con otra en España siendo mexicana sin duda retos interesantes y aquí habría que recalcar que hacen falta editoriales mexicanas que le apuesten a traducciones no sólo de mexicanos sino también a quienes estén dispuestos de otros países a publicar en México y aquí te preguntaría esta traducción de Daniel Centillana de Diario de una Mujer Amorosa tiene mexicanismos o tiene algún tinte que tú dijeras el traductor es mexicano o es un español estándar es un español digamos estándar no no suenan demasiados giros del habla mexicana ni mexicanismo creo que tuvo una revisión así muy exhaustiva porque sexto piso también trabaja con España entonces le dieron un tono le trataron de dar un tono muy neutro aunque hay que decir ya lo hemos platicado la traducción no es buena es absolutamente no es buena no porque no este haya respetado el digamos la el contenido 100% bien de la obra yo no la he cotejado con el original sino que es confusa o sea tiene muchas cosas que no se entienden no se entiende la sintaxis por ejemplo no entonces pues no sé yo tengo mis dudas acerca de esta traducción y se lo he dicho a los del editorial que me preguntaron bueno etcétera estuve yo en la presentación del libro este en el museo Carrillo Gil la hicimos y este por supuesto no era el momento para decir que la traducción no era buena verdad porque pues ahí estaba el público la venta de los libros y estaba además la venta del día trajeron como 100 ejemplares etcétera y no les podía saguar este digamos por lo menos vender 100 no se vendieron todos yo creo que la presentación bueno yo encomie mucho la obra de Saikaku como tal sin tocar el tema de la traducción ahí en ese sentido pues este creo que era lo que correspondía en ese momento y hay una traducción previa de esa misma novela pero no es completa es una novela muy compleja muy voluminosa y se habían traducido los capítulos principales porque en realidad no tiene mucha continuidad de un capítulo al otro cambia de escenarios la única el único hilo conductor es la protagonista que es una prostituta que fluctúa entre Kioto y Edo como se llamaba Tokio en el siglo XVIII y pasa hay muchos personajes historias secundarias etcétera es muy compleja el lenguaje es complejísimo yo creo que la traducción en realidad se hizo si si vio el traductor digamos texto original se estuvo todo el tiempo apoyando en traducciones a lenguas occidentales eso es obvio también en la lectura surge muy bien que es un poco lo que pasa con Murakami Haruki se dice las malas lenguas que es en realidad traducido del inglés y el inglés en realidad tampoco es el texto original sino que J. Rubin que es el editor ya de planta de Murakami Haruki en los Estados Unidos edita un poco la novela para que tenga un sabor digamos mucho más aceptable para el paladar bueno en este caso del lector en inglés con razón he leído no te voy a decir que la novela entera en japonés pero he leído algunos fragmentos y la prosa me parece mucho más rica en el original de Murakami que la prosa que nos llega en español muy simple muy breve las oraciones con palabras de un nivel que todo mundo entienda pero a lo mejor Murakami es más juguetón me parece en los originales que he leído juega más con imágenes o con la sintaxis el tipo de palabra puede no ser tan fácil de entender de pronto claro no es la prosa de Kawabata y Mishima ni en japonés eso pero creo que hay más como un estilo original y propositivo en el original y cuando lees en español la Murakami es una prosa muy similar a la traducción que hicieron por ejemplo de la trilogía de Stig Larsson me recordó esa prosa es una prosa hecha para que atrape sea fácil de seguir y se venda entonces bueno claro le favorece porque va a ganar más dinero Murakami con sus ventas pero como autor a veces yo como autora me gustaría que mi traductor intentara un estilo peculiar y nuevo en esa narrativa para que mi voz de autora tuviera una huella en ese nuevo idioma pero esos retos como bien decías se los plantea alguien creativo no académico no comercial no editorial entonces en la medida en que un autor japonés caiga en manos de un poeta o un narrador que tiene su obra propia ese por juego por ludismo por una verdadera vocación estarías buscando ese estilo peculiar del autor y plasmarlo en español y eso es lo que casi no hay porque la gente tiene prisa las editoriales tienen prisa por posicionar los libros y generalmente un artista pues no es tanta la prisa es más como una búsqueda personal bueno esa es tu experiencia personal supongo que hay otros traductores de poesía está Aurelio Asiain por ejemplo que vive en Japón que era el secretario de redacción de la revista Vuelta dirigida por Octavio Paz me da la impresión de que en el terreno de la poesía yo no he hecho nunca investigación sobre poesía japonesa claro mi especialidad es la narrativa pero me da la impresión de que hay sí poetas que se han interesado por digamos poeta hispanohablante se han interesado por la poesía en japonés y entonces tienen alguna herramienta mucho más útil a la hora de traducir al español que lo que haría un académico o alguien que conoce nada más el idioma pero no tiene sensibilidad poética claro en el caso de la narrativa es todavía yo creo más grave porque como dije al principio yo creo que las grandes traducciones no quiero decir con esto que entre los traductores no haya excelentes escritores pero en el caso de traducir del japonés los que traducen al español generalmente no escriben bien no escriben bien el español o son rígidos como decía si lo hacen directamente del japonés lo cual es muy loable las cosas quedan son pobres empobrecen como dijiste no tienen esta capacidad de no de enriquecer o de agregar conceptos o digamos sensaciones pero sí de darle una sintaxis que se podría hacer mucho más atractiva para el lector acostumbrado bueno pues sobre todo los lectores de narrativa acostumbrados a estilos digamos literarios ese es un problema que yo creo casi insoluble porque va a ser muy difícil que se forme alguien que tiene una muy buena pluma en su lengua original que es el español y que conozca todos los recovecos del japonés como para decir es Baudelaire traduciendo a Poe verdad o Cortázar a Marguerite Yurzenar si está difícil pero está la traducción en equipo ¿no? puede funcionar eso vamos a hablar sí el equipo es dos generalmente alguien nativo y alguien japonés y alguien mexicano o hispano hace unos 20 años creo que ustedes era cuando estaban en el PFT antes de que llegara Lucrecia como en los 93 más o menos hubo un simposio de traductores en el auditorio del Colegio de México era Monique Legro la que coordinó este simposio y yo estuve platicando ahí también me pidieron que hablara acerca de la traducción del japonés al español y en ese momento yo hablé de esta cuestión del equipo el equipo de a dos porque era algo que habíamos estado haciendo en México no con literatura sino con documentos históricos con este artículos de periódicos de revistas etcétera que queríamos que se conocieran en español entonces trabajábamos normalmente un un japonés hablante y un hispanohablante y que era el que le iba dando forma a lo que el otro mal traducía porque si no tenemos excelentes traductores al español menos vamos a tener excelentes traductores japoneses que sepan español suficiente como para traducir una obra sin necesidad de recurrir a un hispanohablante entonces aquí surge lo de la traducción de a dos fíjate que en este tema ahí me ha tocado trabajar sola y después que alguien un japonés una profesora de japonés español una editora japonesa que sabe español etcétera revisen el trabajo y llegamos a ciertas conclusiones o detalles que ellas corrigen pero hace poco me invitó Pedro Serrano que es parte del círculo de traductores a traducir en equipo con Eiko Minami que es japonesa que estudió en la UNAM y letras entonces ella tiene el conocimiento de literatura japonesa como lengua materna pero también ha leído obra en español poesía novela tiene juicio crítico literario pero fue interesante para las dos porque ahí sí tradujimos en equipo entonces ella proponía una palabra yo proponía otra sin vernos ella está en Tokio yo acá en México y no llegábamos a acuerdos y de plano nos mandábamos fotos yo quiero decir esto pero es que el doctor está diciendo esto la imagen no coincide es que estamos mal en el concepto y todo entonces fue muy interesante porque usamos diccionarios usamos imágenes en el Google sí imágenes usamos algunos recursos de fuentes o de imágenes a las que estuviera recurriendo el poeta por ejemplo a mí me recuerda el poema surrealista tal y a mí me recuerda el haiku tal y a mí me recuerda como a la poesía hispana tal y entonces empezábamos a ver qué estilo podría ser el mejor para ese poema y mientras tanto Eiko Minami que es quien tiene el contacto con el autor el poeta Suga lo irremediablemente inexplicable sí le preguntaba directamente al autor ¿qué quiso decir? ¿se derretía la piedra o se derretía el agua sobre la piedra? cosas así que por su estilo poético omitía algunas preposiciones entonces fue algo muy interesante trabajar verdaderamente en equipo donde cada verso tiene contribuciones de ambas personas fue una experiencia enriquecedora y ese libro pues va a salir pronto esperemos quizá con la UNAM no sé Pedro está viendo como editor en donde se va a publicar y bueno antes de pasar a la poesía estamos dejando de lado la principal novela japonesa que es las historias de Genji o los romances de Genji como lo han traducido aquí hay varias opciones a leer en español pero ninguna es una traducción directa del japonés al español y en la parte de logros y retos que nos comentaban es uno de los temas de este ciclo de traducido y por traducir pues sin duda una empresa colosal que nos hace falta a los hispanos es traducir directamente el japonés las historias de Genji el Genji monogatari está traducido si se funde en la parte es se apagó y no se muestra préndelo así tantito ahí va a prender verde a ver no prende no pasa a verde y yo he sido tengo en verde tamaguchi off con respecto a esto tengo entendido que hay una traducción del japonés al español sí en Perú a poco sí y luego hay otras dos que se han hecho en España recientemente las dos son traducidas del inglés pero de diferentes versiones hasta ahí llegaba hay una más antigua que era una selección porque es una obra de 54 capítulos muy voluminosos como mil páginas que se habían hecho se había hecho en España se había hecho de la de Arthur Whaley que fue la primera que se hizo en inglés en el año 28 por ahí 30 este pero bueno hay un un estudiante de doctorado argentino en la Universidad de Colombia se llama se apellida Lieberman él tradujo el primer libro del Genji tratando de ser lo más literal posible para mostrar a través de la traducción cómo funcionaba la lengua originalmente porque el Genji fue escrito hace mil cien años y por lo tanto la lengua en la que está escrito no tiene nada que ver con el japonés actual o casi nada que ver hay que hacer una especialización hay que estudiar otra lengua como yo diría que es como la relación entre el latín y el español más o menos la que hay y por eso bueno las traducciones que habían aparecido hasta ahora excepto la peruana que parece que es muy reciente y yo no he visto son tomadas del inglés y aquí aparece un tema importantísimo yo creo para ustedes que están en el terreno de la traducción y la traducción literaria y es qué tanto valor tiene una traducción de una obra importantísima que no se hace de la lengua original sino que se hace de una segunda lengua aquí voy a citar a mi amiga y nuestra amiga Amalia Sato que ya mencioné antes argentina ella dice que en realidad las traducciones circulan con esta metáfora de que las traducciones circulan lo que quiere decir es es importante que se conozcan las obras y no tanto que se discuta acerca de la pureza digamos de la intención si se hizo del original o se hizo de una versión a otra lengua porque a veces y aquí está la paradoja las versiones que se hacen de una segunda lengua fluyen mucho más naturalmente que las que se hacen de la lengua original sobre todo en el caso del japonés no lo vamos a decir del inglés del francés o de las lenguas europeas porque en ese sentido hay legiones de gente que pueden traducir muy bien bueno no sé si legiones pero hay mucha gente que puede traducir muy bien pero no es el caso del japonés supongo que del chino coreano chino de estas lenguas que no son pues indoeuropeas que son las familiares para nosotros esta digamos política de traducir de otra lengua cuando no se encuentra el traductor idóneo para que lo haga directamente yo creo que también es legítima hay montones de novelas japonesas que no las habríamos conocido si no hubiera sido porque se hicieron a través de otra lengua generalmente es el inglés o el francés y aquí hay que decir que en el mundo de habla inglesa los traductores que del japonés al inglés hay excelentes traducciones entonces a veces una traducción de una excelente traducción al inglés del inglés al español puede tener más digamos valor estético y puede ser más atractiva para el lector que una que se hace directamente y que resulta muy rígida buena observación entonces yo creo que en este sentido pero no me maten los que traducen y son muy puristas todo se vale cuando el producto final tiene calidad y lo que el objetivo es que las obras circulen y se conozcan y con más razón cuando se trata de una lengua tan complicada como el japonés que si vamos a esperar que haya más traductores mexicanos aparte de Virginia Mesa y Daniel Santillana una buena traductora y un autor muy medio y un traductor muy mediocre nunca vamos a leer nada en realidad Octavio Paz por otra parte yo tuve varias pláticas con él porque él estaba interesado en traducir alguno de parte de su obra al japonés entonces lo quería consultar conmigo porque bueno como yo estoy en estudios japoneses él leyó cosas que yo había escrito estuvimos en Tokio una vez etcétera entonces me convocó para que hablemos de este tema y ahí salió ustedes juzguen las palabras de Paz yo las repito tal como las escuché él me dijo antes que leer lo que mal se traduce al español del japonés yo prefiero hacerlo en inglés me dijo él ¿no? y me dio algunos nombres que no voy a mencionar me dice usted confía en la traducción que hizo fulanita de tal o fulanito de tal yo no me dijo él así que yo me voy a la obra en inglés a mí cuando me tocó comentar la vida de una mujer amorosa de Saikaku como no entendía había partes oscurísimas del texto como no lo entendía me fui francamente me fui a la versión en inglés y toda la presentación que hice acerca del libro el universo de Saikaku digamos el contexto histórico y cultural fue a través de la lectura que hice de la versión en inglés haberla leído en japonés primero que es japonés antiguo medieval si uno no tiene una preparación no lo puede leer así que el camino más expedito fue irme al inglés como habría hecho Octavio Paz ¿verdad? así que este es un tema de discusión muy interesante que supongo que después va a surgir cuando platiquemos ¿verdad? sí ahora que lo dices esa novela las historias de Genji Genji Monogatari pues yo la empecé a leer en inglés de hecho yo me acerqué a la literatura japonesa en un programa bilingüe japonés inglés y empecé a leer literatura japonesa en español años después estoy hablando que en el 96 empecé a estudiar literatura japonesa y hace apenas cinco años que empieza esta proliferación de textos en español de literatura japonesa y vuelvo a leer novelas que ya había leído en inglés o en japonés fragmentos y me topo con textos muy diferentes que en la esencia son igual pero la forma de tratar la prosa expresiones referencias culturales pueden o no aparecer como se leyó en inglés previamente y recuerdo que leí las dos versiones la de Taylor y la de Seidensticker de historias de Genji y después años después leo en español la versión de Atalanta que es Jordi Fiblar el traductor pero llega a mis manos también una edición de Olañeta y la edición de Olañeta viene del francés y la edición de Atalanta viene del inglés y es mucho más bella y fluida la prosa de Olañeta entonces ahí también ¿cómo puede la lengua intermedia influir en el destino final de ese texto? y también la calidad del español en este caso de los traductores seguramente la de Olañeta escribe o maneja mejor el español traductor del francés que el traductor del inglés de Océano ¿verdad? es la otra editorial Océano es la otra es cierto pero Atalanta es la que estaba mencionando de Jordi voy a estornudar bueno y Olañeta la editorial Olañeta no recuerdo el traductor viene del francés y en su español utiliza formas medievales de español utiliza el vosotros utiliza expresiones que nosotros tomaríamos por referencia quizá del Quijote de este tipo de español y acá con Atalanta de Jordi es un español contemporáneo a pesar de que todo se ubica en un contexto de edad media es un español estándar pero bueno habría que pedirle al traductor entonces que conociera su lengua desde los orígenes desde el marqués de Santillana y de todos los que escribieron en español para traducir los que eran contemporáneos de esas obras para traducir el Genji entonces es como 500 años anterior al Quijote entonces habría que buscar quizá las novelas de caballería o estas obras de la España medieval de aventuras de historias amorosas o esta novela bizantina etcétera y eso ya es yo creo que va mucho más allá de las capacidades o de lo que pueda ser un traductor por más bueno que sea yo siempre me acuerdo de hay una obra que me gusta mucho de hecho todos ustedes conocen es la de Chauderlo de la Clos Les Liaisons Dangereuses que fue traducida como las relaciones peligrosas que es correcto a principios del siglo XIX en España o sea como 20 años después de que apareció esta novela epistolar ¿verdad? porque son cartas ninguna otra traducción que se haya hecho posterior a esa tiene la calidez y tiene el sabor que tiene esta traducción que se hizo poquito tiempo después porque era un español más o menos contemporáneo del francés de la época ¿verdad? pero bueno eso ya es hilar demasiado fino traducir el Genji digamos tratando de encontrar un equivalente en obras literarias de hace 800 años escritas en español yo creo que sería sería demasiado pedir ¿verdad? tampoco se puede usar el vale y el oye coño y tío cómo te ha ido y este tipo de cosas pero habrá que retroceder a un español un poco formal como habla la gente mayor o como bueno los que si manejan la lengua conocen obras de Galdós y del siglo pasado y le pueden dar un cierto tono así como un aire como de antigüedad un sabor antiguo pero no hay que pedirle demasiado o por ejemplo hay una versión original del Quijote que a lo mejor ni nosotros hemos leído pero luego hay una versión en un español de cierto tono de antigüedad que todavía podemos utilizar en este tipo de traducciones si bueno en Japón sucede mucho el Genji ya que lo mencionaste está traducido al japonés contemporáneo pero de hace 50 años podemos llamar contemporáneo porque para hacerlo de acceso al lector común porque un lector común no puede leer el Genji en su lengua original entonces hay dos grandes escritores que hicieron la traducción del Genji al japonés moderno digamos a Kiko Yosano sí Enchi Fumiko hizo otra y Tanizaki Junichiro también tiene una versión completa de los 54 libros del Genji entonces bueno el ejemplo digamos es extremo el del Genji porque es una obra muy compleja muy antigua y sería muy difícil sostener ese tono sostener ese tono yo creo que es lo que quiso hacer este Ariel Lieberman este estudiante de doctorado traduciéndolo literalmente para que el español mostrara digamos este cómo funcionaba el japonés de la época no había sujeto tácito es muy difícil encontrar el sujeto de la oración por ahí este hay situaciones que rompen con la continuidad del discurso sin ningún tipo de signo digamos gráfico no hay puntos no hay comillas no hay paréntesis no hay nada todo dentro de una masa amorfa de palabras hay todo este juego de tiempos y de sujetos diferentes etcétera que en una traducción que trata de ordenar eso pues le está ya quitando digamos parte del sabor que tenía el original sí y algunas reminiscencias quedan de eso en el japonés contemporáneo no siempre tenemos la persona gramatical clara en una oración y además todas las conjugaciones verbales son iguales para todas las personas también ahora hay puntos hay paréntesis hay comas pero en poesía también hay una carencia de estos signos de puntuación en el verso libre en el haiku en el tanca no hay signos de puntuación y es común el encabalgamiento entonces ¿en qué medida puede el traductor decir hasta aquí es punto y aquí sigue mayúscula si quizá hay un doble nivel de significado en el poema original con esa hilación entonces también también es un reto tanto en narrativa como en poesía decir dónde termina la idea principal y dónde comienza la otra bueno este tipo de complicaciones una lengua como el japonés siempre pues conduce a la tentación al traductor de poner notas al pie y por ejemplo la traducción de Virginia Mesa de Joroki tiene 138 notas al pie de página la de Santillana de la vida de una mujer amorosa tiene también más de 100 notas yo creo yo como lector siento que interrumpen el flujo de la lectura tantas notas entonces los traductores dicen pero cómo hago yo para traducir determinados conceptos que no tienen el equivalente en español yo creo que siempre es posible encontrar un equivalente hay palabras como sushi que todos conocemos podemos dejar sushi sake hay montones de cosas que se pueden dejar porque ya están incorporadas sayonara por ejemplo o todo bueno una serie de léxicos que ya han sido incorporados tal como son en el original al español tatami es la estera en el piso fusuma pero bueno fusuma se dice puerta corrediza aunque lo corrigen a corredera en español este engagua que es es un corredor que da hacia el jardín yo pienso que se puede decir o veranda que es un anglicismo o se puede decir el corredor lateral hay siempre alguna forma de encontrar hay una serie de calzados en japonés que son típicos geta y zori y todo este tipo de cosas yikatabi que no tienen el calzado equivalente en español pero si hay algún circunloquio se puede utilizar para decir bueno por ahí queda bien sandalia o queda bien este guarache aunque es muy mexicano el guarache verdad en España lo tacharían y dirían bueno y esto que es ponen suecos yo creo antes que guarache pondrían suecos antes que guarache bueno no porque guarache es con el sueco es con suera de madera más bien geta sueco lo he visto y hablar de los platillos aparte del sushi sashimi bueno tempura que ya los conocemos porque está lleno de restaurantes españoles japoneses en todo el mundo hay otros que no se conocen tanto pero yo pienso que se puede encontrar un equivalente Virginia dice ¿cómo traduzco odén? odén es un guisado con líquido que tiene adentro no tiene exactamente papas pero tiene tiene bulbos de tiene rábano tiene rábano tiene pero la apariencia es como un potaje es como una sopa de verduras en España dirían un cocido en Argentina un puchero yo creo que siempre va a haber una palabra que aunque no nos diga exactamente qué es nos da la sensación si están comiendo de que están comiendo algo con líquido y con verduras y cosas y no poner odén platillo japonés abajo que se prepara en base a si dicen en base a porque dicen a base de no más bien a base de o en base a este yo creo que distrae la lectura el exceso de notas a ver también es otro tema para discutir entre los que traducen profesionalmente ¿verdad? y es peor en poesía que rompas el ritmo del poema y que tengas que ir a ver a qué se refería o no sé qué tipo de juego semiótico estaba planteado por los caracteres que siempre van a tener alguna bueno no siempre pero pudiera tener el carácter alguna inferencia en el tema del poema en todo el contenido del mismo ahora cuando son palabras japonesas que no puedes cambiar yo diría que si envías la nota al final del libro en vez de tenerla a pie quizá pueda mejorar para no romper el ritmo de la lectura por hacer al final un glosario de términos japoneses que aparecen en el texto porque van a aparecer más de una vez porque si aparece dos o tres veces y la nota va al pie de página va a decir vea se nota nota número 35 por ejemplo eso yo creo que es algo que hay que discutir mucho y en lo posible sería interesante eliminar y creo que hay políticas editoriales que piden al autor que al traductor que en lo posible evite las notas al pie es que te iba a decir hay dos tipos de lectores y hay dos tipos de editores los que adoran las notas al pie y los que odian las notas al pie o sea me ha tocado editores que quieren notas al pie porque enriquecen al lector porque el lector está buscando aprender palabras y conceptos nuevos etcétera en mi primer libro fíjate es el mismo editor Bernardo Ruiz en el primer libro estábamos de acuerdo sin notas al pie el mínimo creo que hay tres cuatro notas al pie para que el lector se meta al universo y salga de ahí sin dudas bueno en el segundo como es la guam es una cosa más académica queremos notas al pie yo no pero no se necesita pero yo le platicaba miren este poema sucede esto no es que queremos que nos hagas notas culturales o referenciales lo que hice fue que los poemas vienen sin numerito sin asterisco y después terminas esa sección del libro de poemas y viene otra sección notas culturales creo que le pusimos o referencias culturales entonces dice en el poema tal página 15 aparece el concepto de campanula campanula es un tipo de flor bla 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 y en japonés se dice así y el carácter parece una flor o una campana y entonces por eso optamos por la palabra campanula cosas así entonces más bien de las notas rompes el ritmo de lectura de nota académica y te remites al poema entonces jugamos un poco a la inversa y puede ser una solución otra solución que creo que la uso bien a Siaín en su libro de Tanca la luna en la hierba bueno en su libro de traducción de Tanca antes del poema viene una nota aclarando lo que no vas a entender y luego ya lees el poema y ese recurso lo he visto en poesía anglosajona en poemas de Estados Unidos recuerdo que fue bueno una poeta afroamericana que escribía con conceptos venidos de la cultura africana entonces había palabras en su ajiri o en otros idiomas las explicaba y a continuación venía el poema con referencia a su abuela o experiencias de africanos traídos a Estados Unidos era también una lengua ajena al inglés digamos estándar y funcionaba como nota cultural antes del poema entonces bueno puede haber muchas soluciones pero los hay editores y lectores que les gusta saber que hay una palabra que se llama oden y que significa estofado o potaje esta curiosidad también por aprender palabras propias del idioma entonces habría que ver es un equipo también de producción habría que ver qué quiere el editor qué tipo de editorial es a qué público va dirigido muy distinto a una editorial independiente a una editorial universitaria esa fue mi experiencia siendo el mismo editor pero la casa editorial tenía su perspectiva se supone que el trabajo académico es justamente para ampliar el horizonte es científico se trata de pues analizar un texto o presentarlo con la mayor cantidad digamos de cosas que lo enriquezcan y en este caso las notas serían necesarias ¿verdad? pero bueno sabemos que además este tipo de textos no tienen mucha difusión se quedan un poco en el ambiente académico pero si estamos hablando ya de una industria editorial que pretende hacer una difusión en el público más amplio entonces hay que ver esto de cómo hacer que la traducción sin traicionar el original esté transmitiendo el contenido y las sensaciones del original ¿verdad? pero bueno es un es un de discusión supongo que para muchísimo más más este que lo que estamos platicando nosotros ¿verdad? ¿Son estilos de traducción son perspectivas si buscas más el ritmo si buscas más cuando estoy en el futuro en el futuro ¿verdad? ¿no me dijeron? bueno son estilos de traducción si buscas un placer estético de lectura o si buscas un placer de conocimiento general de adquirir nuevos conceptos pues no sé qué opinas no quería decirte bueno en relación con el título de esta plática que es del papel arroz al celular pues todavía hay varias cosas que decir aparece aquí dos palabras que bueno pueden llamar la atención ¿verdad? a mí me saltó primero lo de papel arroz yo no sé qué fuiste tú la que le puso este título y en qué estabas pensando cuando le pusiste este título a nuestro diálogo cuando escribían las tancas entre cortesanas y caballeros que escribían estos poemas para cortejarse conocerse ellas detrás de sus rejillas de madera y ellos afuera ellos no podían ver a la cortesana la cortesana escribía un poema y con eso crecía su reputación y el poema venía perfumado y con un listón del color y con una flor de la temporada etcétera entonces yo deduje que es papel arroz bueno la cosa es que el papel arroz no existe es una creación así como del siglo XIX del orientalismo de estas japonerías que ese papel tan primoroso que venía de Japón era papel de arroz los japoneses si uno le dice papel de arroz no dice el arroz lo usamos para comer nada más no hacemos papel de arroz en realidad yo creo que te estabas refiriendo al washi al papel japonés y se hace de fibras de determinados vegetales que son como cáñamo como lino de paja este bueno digamos de tallos de arbustos que se tienen todo un proceso con agua durante días enteros una pasta después se machaca etcétera y finalmente el resultado es el famoso papel japonés o washi washi quiere decir papel japonés ¿no? sí entonces lo de papel arroz me tocó ahora estar en un jurado de haiku ah los de Guadalajara Guadalajara muy bien y había alguien que este insistió mucho no voy a decir quién es de los jurados en que el mejor haiku era uno que decía algo así como seda quebrada sobre el mar picado de papel arroz yo lo descalifiqué de plano porque tiene lo de papel arroz el papel arroz de arroz que en español se dice papel arroz desde hace mucho yo creo que tablada ya usaba este concepto de papel arroz para referirse a este primoroso papel se fabrica en Japón en el que venían las ilustraciones del mundo flotante venían poemas bueno hay toda una los anticuarios vendían rollos de literatura en maquimonos en papel etcétera pero todo eso es papel de cañamo o papel japonés y entonces el término adecuado en español es papel japonés es papel japonés exactamente pero el papel arroz finalmente no se aplica solamente al papel de Japón sino al de China también porque es la cultura estamos en el este de Asia que es la cultura del arroz entonces quedó un poco a partir del modernismo en Latinoamérica tablada darío etcétera este concepto así muy primoroso de hablar de papel arroz pero en realidad no existe ok entonces no quería aclarar eso perfecto siempre aprendo algo nuevo con William super pero pero este concretamente la traducción literal es wa quiere decir Japón shi quiere decir papel nihon no kami o yamato no kami y bueno y luego está el celular que tiene que ver el celular con la literatura verdad bueno a ver por qué lo pensaste bueno yo pensé primero en estas damas escribiendo sus sus tanca sus huaca al hombre deseado y el hombre correspondiendo esta correspondencia también se ve en las historias de Genji como Genji conquistaba a las mujeres a través de poemas entonces esta relación de escritura como una forma de de belleza y de conocimiento del otro y ahora lo que ves son estos chicos y chicas con el celular en el metro como nosotros digamos mandando unos mensajitos pero lo peculiar es que en Japón hay escritores ahora que escriben desde ese celular en las dos horas que hacen de su casa a la oficina y de regreso otras dos horas de su oficina a su casa peñuscados así porque es mucha gente y un policía se sube y empuja a la gente para que quepa más entonces estás así y escriben con el celular no solamente un japonés en los tres alfabetos Hiragana, Katakana y Kanji los íconos han formado parte de un nuevo léxico electrónico digamos entonces estas novelas las suben o las envían por red a sus lectores y fue tal el éxito que casas editoriales compran los derechos de estas novelas y las publican entonces ahora vas a la librería abres el libro y está todo escrito con palabras a la mitad y con caritas y dedos y me gusta y vas siguiendo el texto y es una novela entonces dije yo ¿cómo puede ser? que ahora llegamos ¿cómo puede haber evolucionado así? el deseo de uno enamorar al otro y dos contar una historia la poesía shintoísta y del waka era para pues mucho tenía que ver con las pasiones y el amor no el haiku el haiku es naturaleza y budismo y luego esa esa peculiaridad de la literatura japonesa de narrar una historia pero generalmente muy intenso y con secretos o con vidas ocultas que la colectividad en la cultura japonesa no se puede mostrar entonces digo yo bueno del papel japonés al celular toda la gama de autores y de estilos de narrar y qué ha pasado con su traducción al español entonces todavía no hay traducciones que yo sepa de esas novelas escritas en celular pero no tardan en haber traducciones y supongo conservarán los íconos las caritas y todo y ahora el lector fuera de Japón ya está viviendo lo que Japón se vive desde hace 20 años que es estar comunicando electrónicamente y uno de tus alumnos en el Colmex está con ese tema en su tesis Matías Matías argentino argentino entonces quería ver qué nos platicabas de derivado de estas investigaciones o qué está sucediendo él quería hacer los diarios de Mishima cuando viajó por Brasil pero finalmente llegó y me preguntó qué me parecía yo le platiqué de estas novedades porque él es muy de navegar en internet y estar en las redes sociales y todo esto y le dije qué te parece si te dedicaras a una cosa como es esta novela celular y le pareció bien y creo que va a trabajar una novela que fue la que más éxito tuvo digamos publicó en papel como libro con todas estas características tipográficas de los íconos las caritas las sonrisas las onomatopeyas y un lenguaje y un lenguaje truncado también sí un lenguaje así cortado como es el de los mensajitos de texto etcétera como aquí la K en vez de que allá tendrán sus equivalencias que se llama Densha Otoko el hombre del tren justamente lo escribían desde los trenes que circulan por la ciudad el loop line que se circula por las grandes ciudades y trata la historia de un muchacho muy tímido que es lo que se llama ustedes saben hay muchos jóvenes aquí otaku estos que están en permanente diálogo con el manga con el anime con los ídolos de la canción etcétera pero que viven en esta estratosfera de Akihabara y estos barrios de jóvenes este bueno fue escribiendo esta historia la enviaba diariamente a un foro donde había muchos que participaban y ahí más o menos le iban diciendo cómo querían que se siguiera desenvolviendo la trama o sea que en algún sentido fue además una creación colectiva aunque tuvo era un autor el que concretaba diariamente un capítulo tuvo tanto éxito se vendieron como 8 millones nada más del libro de ejemplares imagínense ahora que vender 2 mil o 3 mil García Márquez ya es un éxito se vendieron como 8 millones del hombre del tren se hizo la versión cinematográfica la pueden ver está en internet y en una miniserie como de 13 capítulos de una hora cada uno también contando esta historia es como decías una historia íntima de amor un poco un poco la novela del yo que es una tradición larga en Japón que viene desde estos poemas que se pasaban los amantes debajo de los biombos así furtivamente porque no se podía ver la cara etcétera pero que ha tenido una larga trayectoria en Japón hasta nuestros días es una historia de amor es un otaku que en el tren de pronto hay un borracho que molesta a una chava vestida con zapatos Gucci carteras Vuitton y con Chanel su ropa etcétera así súper refinada tipo modelo de modas hay un borracho que le empieza a molestar y el otaku que está siempre metido en su cascarón de pronto estalla y sale a defenderla rompe con su concha y sale a defenderla entonces se inicia entre ellos una relación que termina por supuesto en un romance y tiene un final feliz claro pero no sólo que tuvo éxito sino que ayudó en la sociedad japonesa a cambiar la imagen acerca del otaku como este ser retraído nada comunicativo totalmente asocial que vive rodeado de gadgets digitales y que su comunicación con el mundo es nada más a través de la computadora o el teléfono celular etcétera le permitió a la gente conocer digamos el lado positivo de estos seres tan digamos angelicales y alejados de la realidad a través de esta novela y esto sería para mí como el estilo más vanguardista que hay ahorita como de escritura colectivo electrónico un fenómeno social muy contemporáneo el otaku pero de este tipo de novelas con este tipo de lenguaje además como narradora que interesante que el lenguaje esté evolucionando vienes de un japonés medieval japonés de de meiji japonés del siglo XX y luego este japonés electrónico pero no hay traducciones ¿verdad? o sí no hasta donde yo sé ni al inglés todavía ni al inglés al inglés he leído algo algún capítulo por ahí o como ejemplos de cómo funciona este lenguaje en realidad no es difícil traducirlo no lo que pasa que el lenguaje es tan quebrado finalmente que solamente un público contemporáneo puede entender cabalmente qué es lo que se está diciendo como yo pienso que eso sucede en todas las lenguas ahora para mí como traductora sería muy interesante y divertido ver una versión en español donde por ejemplo el que Q-U-E fuera con K o que no hubiera acentos un mínimo de comas y puntos así como la gente escribe en español en el celular ver el libro con esos pues con esos sí son faltas de ortografía y son pero le podemos llamar fenómenos entonces sería muy interesante buscar un equivalente contemporáneo en el idioma destino yo creo que no sería nada difícil encontrarlo lo que estás diciendo poner el que con K-E y las palabras a la mitad y usar los iconitos cuando estoy triste que me aleje de la compu sería divertido sería divertido y yo creo que hacia eso va el lenguaje literario si es cierto que pues cada vez se venden menos libros que cada vez la literatura seria tiene menos lectores y que este tipo de lenguaje es el que prevalece entre las nuevas generaciones lo más probable es que hacia eso vayamos en cualquier sociedad pero para no perder la belleza de nuestro idioma también sería interesante ¿verdad? mezclar un japonés correcto un japonés formal con este tipo de formas o sea no descartar que está evolucionando o cambiando pero no olvidar la belleza del lenguaje español como escritor o como traductor sería bueno ser flexible tener un poco de maleabilidad bueno supongo que todos estamos interesados en que la riqueza y la belleza de la lengua que hablamos perdure ¿verdad? eso sí pero no lo podemos garantizar frente a todas estas nuevas tecnologías y a las tendencias que hay y a digamos las nuevas formas de consumo cultural que se están dando en esta época claro que tenemos que luchar para que se conserve la lengua en su mejor estado y con toda su riqueza y con toda su belleza estética pero de ahí a que podamos detener una tendencia no creo que sea posible no detenerla no no sé qué opines podemos pasar a las preguntas del público sí ya estuvimos una hora y cuarto casi hablando así que podemos platicar si si se les ocurre hacer algún algún comentario alguna pregunta simplemente aquí traje yo busqué en wikipedia la cuestión de rice paper no sé en inglés aquí tenemos un traductor del inglés del español al inglés un excelente traductor y dice que en Europa alrededor de 1900 una sustancia similar al papel se la conoció originalmente como raíz como papel de arroz debido a la noción equivocada de que está hecho ese papel de arroz claro claro es un orientalismo como decir no sé no se me ocurre otra cosa pero este creer que porque viene de una cultura exquisita como la cultura clásica de Japón tiene que ser de arroz sería muy triste que sea de corteza de árbol o de amate o de lo mismo que lo hacemos acá o de lo mismo que lo hacen ellos que es una planta ¿no? sí yo estuve fabricando papel en un taller una semana una vez y sé muy bien cómo se hace y de arroz no tiene nada si es posible hacer si ustedes hacen como un engrudo de arroz y lo ponen a secar queda parece un papel pero ahí no se puede escribir ni se puede editar un libro cuanto mucho se envuelven dulces y después se come el papel junto con el dulce porque también es parte del chiste ¿verdad? bueno porque es comestible y entonces este papel donde se escribieron los originales del genji y estos poemas entre cortesanos ¿era dijiste de cáñamo? es de cáñamo washi es como de lino de una no sé linácea ¿verdad? de una linácea pero bueno es un una acotación que no tiene nada que ver con la cuestión de traducción pero es el título de nuestra plática todos los que están aquí vinieron pensando papel arroz ¿qué será? no pero creo que ya habían escuchado esta esta expresión de papel arroz sí perdón es muy usual sí es muy usual por papel que se refiera al este de Asia sobre todo Japón como si nosotros tuviéramos papel de maíz exactamente o papel de trigo o papel de trigo son orientalismos en realidad el orientalismo está muy desprestigiado como concepto de análisis de aquella parte del mundo que en realidad está al occidente de México y no al oriente por empezar si vamos a lo geográfico ¿verdad? nos vamos el lejano oeste ¿no? nos vamos hacia el oeste y no hacia el este sí sí todo depende por el estrecho de Benin hacia el oeste llegamos bueno entonces a ver si tienen alguna pregunta comentarios sugerencia en línea sí es que nos acompañan en línea también entonces están escuchando y escriben los comentarios y las preguntas en el chat hay un comentario y después una pregunta dice primero creo que es un poquito remitiendo a lo que comentaban más al principio dice por supuesto que la calidad será variable y esto no sólo en textos literarios sino hasta científicos para muestra la polaridad entre las traducciones de la obra de Freud de Ballesteros y Strachey y luego dice el español en un sentido crítico es más compatible con el japonés que el inglés que es osco técnico dice humildes opiniones no certezas excelente conferencia y después Jorge Flores dice hablen un poco de Yukio Mishima acerca de las traducciones que se han hecho de su obra al español bueno las las traducciones que se han hecho de Mishima generalmente son del inglés se ha traducido casi la obra completa Mishima bueno murió se suicidó en 1970 hace ya casi 34 años verdad o más 44 ya era muy conocido su obra se tradujo hace mucho tiempo al español y todavía todavía no se había desarrollado digamos un cuerpo de traductores que pudieran hacerlo directamente del japonés así que las traducciones son generalmente del inglés son como decía antes como son de excelentes traductores al inglés las traducciones al español también son buenas ¿no? fluyen por lo menos la literalidad estará en cuestión si cotejamos en todo caso pero son traducciones que fluyen y de hecho ha sido siempre un bestseller en Mishima incluso todavía ahora se sigue leyendo se siguen editando sus obras señal de que hay un mercado pero sí hay que aclarar que generalmente fue traducido del inglés algún cuento sí fue traducido directamente del japonés por ejemplo el maestro Kazuya Sakai que hace 50 años inauguró el programa de estudios japoneses en el colegio de México y él era también traductor tradujo las seis piezas de teatro de Mishima directamente del japonés al español y las publicó en el 58 hace muchísimo tiempo pero era cuando Mishima todavía no lo conocía nadie cuando Mishima se hizo famoso y empezó a ver demanda por conocer más y más su obra ahí se empezó a traducir pero generalmente del inglés la otra cosa que decía el primer bueno el comentario anterior es algo que circula mucho esto de que los idiomas tienen algún carácter específico como que el inglés es osco dice y dicen que el alemán es para dar órdenes y que el francés es para hablar de amor yo creo que no todas las lenguas pueden hablar de todos los temas en todos los registros si queremos hacer un español fascista lo podemos hacer muy bien y hay muchos ejemplos de escritores que si analizamos el discurso vemos que ahí hay una visión muy muy digamos autoritaria de lo que deben ser las cosas sociales entonces me parece que caracterizar una lengua de determinada forma no es exactamente así pero yo creo que hay una coincidencia entre el japonés y el español que es la fonética los sonidos japoneses e hispanos son muy similares a excepción de dos, tres que allá no existen o que acá no existen las formas silábicas tan claras que podemos tener tan, pa, va me está viendo con cara de que no no, sí está bien pero eso no tiene nada que ver con la traducción eso en todo caso nos facilita a nosotros estudiar el japonés porque no tenemos que aprender una fonética enrevesada como es la del inglés que es la más complicada de todas el alemán tiene reglas el francés también el español también el italiano pero el inglés bueno pues puede ser cualquier forma de pronunciación ahora yo sé lo que me vas a decir que en poesía es importante la cuestión de la musicalidad y que el hecho de que la fonética sea muy similar entre el español y el japonés hace que podamos aproximarnos más al digamos la sonoridad de una traducción al español del japonés era eso exacto o sea con esta cercanía fonética entre el japonés y el español somos un idioma afortunado porque cuando recreas tanca y haiku la métrica del 5 y el 7 la poesía tradicional japonesa podemos aproximarnos a la forma sonora del original cinco sílabas siete sílabas cinco sílabas entonces en ese aspecto nos va bien si nos proponemos como traductores versificar al estilo del original no es tan imposible creo yo yo diría más bien que es una cuestión de ritmo en todo caso más que de sonidos porque que tiene que ver digamos salta una rana un viejo estanque salta una rana sonido del agua que es el famoso haiku con el que se abre las sendas de oku traducido por Octavio Paz que después lo cambió con furui, keia etcétera digamos que fonéticamente no tiene nada que ver lo que sí es podemos hacer es traducirlo respetando el número de sílabas eso sí porque el japonés es silábico también no exacto no va a sonar igual nosotros tenemos más a y en este haiku hay más u de hecho me lo sé es este furu ya keia ikea no, ikea furu furu ikea kaezu tobi komu mizuno otto pues nada que ver con antiguo estanque el salto de una rana sonido del agua tenemos muchas as no, acá y allá us y os pero esa brevedad esa concisión y ese ritmo sí podemos reproducirlo y si respetamos la cesura la cadencia de dos frases conectadas y una suelta sí podemos tener lo que yo digo el tarara ta o ta tarara que es como suena un haiku en cambio los franceses los traductores quizá al inglés al francés al alemán tienen otro ritmo otra música y sus sílabas son más quizá alargadas como me decía un compañero traductor la palabra earth tierra son tres sonidos pero gramaticalmente es una sílaba entonces como la cuentas cuando traduces haiku desde ahí que se olvidan mucho del 5 7 5 y más bien es breve mediano breve no es más amplio más laxo pero bueno como traductor del japonés al español para mí creo que es como un un punto a nuestro favor tener una fonética similar en cuanto a formas silábicas sí bueno tú eres la experta en estos temas yo apenas le voy a entrar prosa narrativa así que no voy a meterme mucho en esto es que ahí ya no sería tanto que si se parece que si no se parece es diferente mi proyecto en Banff es traducir unos poemas en prosa estilo surrealista pero también traducir haiku con este debate de si mantenemos la forma o si nos liberamos de la forma y con el puro contenido y pues en eso me baso en una similitud fonética pero es una propuesta vamos a ver si trabajándolo funciona yo tengo la experiencia de haber traducido bueno algunos cuentos del japonés al español y este tres cuentos muy largos como lo que se dice en francés novel este que no es ni novela ni cuento sino que es algo intermedio este de un autor moderno pero que muy arcaizante que se llama Izumi Kioca el santo del monte Kioca el fantasma escondido detrás de las cejas y prostitución por comida ¿escribió una novela sobre unas hermanas bailarinas no es Izumi Kioca? no no, te confundí este y no no he encontrado este editor a pesar de que lo he distribuido bastante y alguien que lo leyó lo cotejó con uno de los cuentos se publicó en español y está de hecho está en Satori se llama el santo del monte Koya y otros relatos por Izumi Kioca el santo del monte Koya yo lo había traducido bueno lo cotejaron y me dijeron no tiene nada que ver tu traducción con la que está publicada ¿cómo es eso? y a mí me sorprendió y este lo que la reflexión que tuve acerca de esto es que yo leía una oración y la ponía este digamos en español con el ritmo como yo creo que sonaba mejor en nuestro idioma ¿verdad? y no tanto seguir el orden este del original y ahí está una cosa que también a los traductores creo que les resulta siempre como muy tentadora que es recrear el texto en lugar de traducirlo sobre todo el literario no estoy hablando de los textos académicos o científicos en eso este creo que incluso lo que se traduce del japonés al español se puede hacer en un español correcto que no tenga que porque no hay modismos no hay sino que es un lenguaje neutro de la ciencia ¿no? ciencias sociales que es lo que yo más conozco y que he traducido ¿no? pero en el caso del texto literario siempre está la tentación ¿verdad? de recrearlo decir lo mismo pero hacerlo de tal manera que suene muy bonito nuestra lengua no sé qué opinen ustedes porque yo me encontré con este comentario casi como diciendo oye este ¿cómo es que no tiene nada que ver tu traducción con la otra? ¿cuál es la correcta? ¿no? yo he notado que también en 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 la traducción existe la tentación de reordenar el texto cambiar de lugar párrafos o en una novela es lo que se llama editar editarlo pero el traductor lo hace ¿no? un ejemplo es el libro de la almohada versión Borges y Kodama versus el libro de la almohada versión Amalia Sato ¿no? como cada traductor acomodó ¿no? re-acomodó el diario uno cronológico y otro por temas una estructura temática Amalia se apega más al original ¿no? Borges y Kodama hicieron una reestructura temática según como ellos consideraron y sí son dos efectos diferentes en el lector ¿y quién puede negar entonces decir no yo voy a leer la traducción de Amalia cuando el otro traductor es Borges ¿no? hay que leer las dos ¿no? hay que leer las dos pues sí hay que leer las dos pero bueno no sé no sé cómo lo vean ustedes a ver Laura yo creo que en este tipo de traducción por un por un escritor lo que lo que llama la atención es es el el nombre del escritor muchas veces cotejando cuando estudiamos traducción veíamos que eran bonitas traducciones pero que no eran literalmente traducciones del original ¿no? lo hicimos como ejercicio entonces bueno hay que entender que es la versión de fulanito de tal cosa más que la traducción de esa obra tal cual ¿no? que es lo que haría un traductor más de oficio digamos no un escritor ¿no? y que hay que verlo con esos ojos ¿no? esta es la versión de fulanito de tal cosa y esta es la versión de un traductor vamos a ver qué es ¿no? a lo mejor resulta que leyendo las distintas versiones te lees dos novelas o dos obras completamente diferentes ¿no? que alguna te gusta más que otra te gusta menos pero claro siempre nos estaremos quizá perdiendo de lo que es el original mientras no conozcamos la lengua ¿no? la lengua original eso sí y cuando llegamos a la lengua original nos damos cuenta de que ninguno de los dos a lo mejor nos gusta o nos convence tanto porque tienes el referente o conociste o puedes captar cosas que no se captaron en las traducciones pero ese es ese es siempre el ejercicio del traductor o sea una misma obra puede ser traducida y dar resultados muy distintos y no quiere decir que uno esté bien y otro esté mal ¿no? o sea también entra en juego la sensibilidad del traductor en esos casos ¿no? sus conocimientos sus referencias la cadencia que pueda darle a la lengua también ¿no? entonces no creo que no creo que esté mal contar con varias versiones cuando no se tiene acceso a la lengua original no me parece que enriquece más ese es mi punto de vista Sí totalmente de acuerdo Yo quería hacer una pregunta respecto a esto que estaban comentando a la traducción literal de Ariel Lieberman ¿cómo funciona una traducción literal de un texto tan complejo tan antiguo ¿resulta legible en español? ¿resulta inteligible una traducción literal de una obra así? No no resulta tan inteligible si lo que pretendemos es que la lectura fluya ¿verdad? pero si lo que pretendemos como hace este joven es hacer ver en español cómo funciona el original de pronto se pierde el sujeto y este ya no cuando leemos la traducción no sabemos a qué esos atributos esos predicados a qué sujetos se están refiriendo diríamos que es más de un ejercicio académico lingüístico que literario exactamente exactamente pero el interés según él me dijo yo he leído todas las traducciones que se han hecho al francés al inglés y al español del genji y me doy cuenta de que están digamos de alguna manera condimentadas para que sea posible sean palatables para el lector de la lengua a la que fue pero que no muestran exactamente cómo funciona el texto es un ejercicio académico como una radiografía o algo así como ver el esqueleto del texto un ejemplo que me atrevo a intuir porque no he leído la versión de Lieberman es por ejemplo en el original de las historias de genji podría decir algo así como la bienamada por el emperador caminó hacia no sé dónde y al rato la entonces bienamada del emperador vio los cerezos tres capítulos después la ya no bienamada del emperador son pequeños guiños pero así como hay esos guiños hay otros kiritsubo entonces qué pasa que acá en español siempre se va a llamar kiritsubo pero en el original sólo una vez o dos o cada tantas páginas le decía kiritsubo y en otras era la bienamada la ya no bienamada la tan odiada por las otras consortes los epítetos que se llaman epítetos entonces el caballero de la triste figura etcétera entonces va a pasar que te vas a perder como lector y entonces han optado por ponerle un nombre propio y seguir todo el libro con ese nombre propio kiritsubo para que no te pierdas entonces yo me imagino que él ha de ir más lejos que la bienamada la ya no bienamada entonces ha de ir deconstruyendo quizá las palabras compuestas o ha de tener notas al pie de como se vio en la página uno con tal carácter entonces quizá esta sea la misma persona quizá no creo que por ahí va uno de los experimentos de traducir literalmente esa novela ahora que salió el tema volvimos a hablar de esto creo que está en internet así que pongan Ariel Lieberman Genji Monogatari y por ahí en una de esas aparece la traducción y se va yo no la he visto es lo que él me platicó cuál era su intención incluso me preguntaba bueno tú crees que se pueda publicar donde la me habló de esto pensando que yo podía encontrar un lugar donde la publicara le dije mira no no está en mis manos eso se fue estuvo negociando con Amalia también finalmente no llegaron a un acuerdo porque él creo que pedía además que se la pagaran esta traducción y finalmente como no encontró editor creo que lo colgó en internet así que búsquenlo y igual y aparece yo lo voy a buscar también ahora que me acordé hizo la traducción de todos los capítulos no al uno el uno nada más parte uno los cuarenta y uno el primer libro de los cincuenta y cuatro tradujo el primero nada más hasta el cuarenta y uno lo hizo como ejercicio además en un curso de literatura de japonés clásico en la universidad de columbia en nueva york no este es un ejercicio escolar lo tradujo al inglés o al español al español al español supongo que originalmente lo hizo al inglés porque está en una universidad de estados unidos por eso se le ocurrió pero seguro que después lo puso en español a veces te permiten que tu trabajo sea al español o no sé eso sí no lo podría decir pero creo que es en español lo que hay ¿quién tiene más preguntas o comentarios? muy buenas tardes mira yo mi oficio bueno soy lector desde que tenía ocho años pero soy librero o sea para comer soy librero hace diez años entonces yo desde niño me gustó la literatura japonesa tengo en mi biblioteca casi bastante colección de literatura japonesa en español y yo déjame decirte mi experiencia como librero es que la literatura japonesa en español se vende muy bien bueno las ventas del libro en cuanto general pues son malas no hay lectores pero la literatura japonesa cuando nosotros hemos tenido el Jenji Monagatari en Atalanta en Destino en Olañeta las cuestiones de Sartori a mí me cayó un lote de Sartori casi completo y tengo bastantes y algunas cosas por necesidades económicas pues tuve que soltar de mi biblioteca algunos de ellos se vendieron de inmediato o sea en lugares que dice uno bueno ni te imaginas lugares que de la República donde no es una una tradición no hay lectura como decir la Ciudad de México o Oaxaca entonces hace poco Emce ya ve que estuvo sacando de Cahuabata de Mishima pero ya no o sea ya va a usar la librería Gandhi o al Fondo de Cultura a las librerías y ya hay mucha escasez entonces la literatura japonesa porque a la diferencia de otra la China por ejemplo no sale tan fácil y la japonesa busca Mishima o sea Mishima es como que la cuestión incluso Murakami que tanto es como la moda de Murakami pero Mishima es totalmente vendible o sea si yo tengo un libro de Mishima o tres o cuatro libros de Mishima inmediatamente salen salen a la venta pero así entonces yo creo que les hace falta un poco de pues yo pienso que si hay mercado para la literatura japonesa el por qué no se hacen ese es el problema y si son malas traducciones porque como ustedes son del inglés o del francés incluso la traducción del Genji de Destino es mucho muy inferior a la de Atalanta y muchos aspectos y la nieta que ustedes mencionaban solamente tradujo nueve capítulos de esa y es lo malo es una buena traducción yo las he tenido todas incluso en mi biblioteca las tengo todas las traducciones pero yo pienso que la mejor pues es la que sacó Atalanta y aún así no es una traducción directa o sea no es pero bueno por lo menos hay una referencia incluso también Trota en los pregos de Oriente destacó el cuento El cortadón de bambú viene también otro de Mosemón Chikamatsu y hay un mote que siempre dicen Mosemón Chikamatsu el Shakespeare japonés este Somiseki Toson el Tolstoy japonés el que usted mencionaba el santo del monte de Koya ese le dicen el po japonés entonces como que hay una y no o sea es un como que tratan de occidentalizar los autores yo creo que también eso no incluso Sartori en sus reseñas si usted las lee le dice ahí el Tolstoy japonés el Po japonés como que quieren atraer a decir bueno vamos a ver si es la creada de Po al estilo japonés y no son totalmente pues yo creo que no eso no está bien o sea son cuestiones pero si la literatura japonesa se vende perfectamente muy bien y es muy buscada entonces yo creo que sería cuestión de que se le comerciera un poquito más pero si se vende muy bien muchas gracias bueno yo creo dos cosas si es verdad que se vende muy bien porque hay un nicho un nicho creado de consumidores de literatura japonesa que no es no ha sido fabricado Japón tiene desde tablada así como un público asegurado de lectores de todo lo que provenga de ese país es como lo del manga o anime también en otro terreno entre los jóvenes que es de larga data yo creo esta cuestión de la digamos exquisitez calidad y calidad de todo lo que proviene de Japón es un fenómeno sociológico ese que habría que analizarlo desde otra perspectiva no solamente de lo literario si obviamente hay un nicho y todo se vende y además es muy raro encontrar en las librerías de viejo textos usados de literatura japonesa porque la gente los guarda o sea no los compra como comprarían un best seller el código da Vinci después de que lo leyeron lo lo venden como libro viejo verdad eso eso por un lado por el otro lado los prólogos de Satori a mí no me gustan francamente esto de calificarlos como el Tolstoy japonesa Shimazaki Toson o el POU japonesa Izumi Kiyoka o no sé Mishima que equivalente le encontrarán etcétera son por un lado ganchos comerciales lo cual no está mal porque hace que el que no está muy interiorizado de esto pues lea un poco el prólogo y diga voy a comprarlo el libro pero por otro lado son muy convencionales y son muy superficiales el prólogo por ejemplo de Akutagawa Ariunos que en Satori exactamente el prólogo que es de Carlos Rubio el prólogo que es el dueño de la empresa en realidad la traducción la hace otra persona pero él le pone el prólogo es totalmente convencional justifica digamos la creación literaria de Akutagawa por su digamos desviación psicológica proveniente de que él toda la vida estuvo temiendo terminar loco como la madre entonces toda su genialidad como literato proviene de que él tenía el trauma de este de que iba a terminar como loco y claro terminó perturbado es cierto pero la obra no tiene nada que ver con que estuviera loco o no o como que Baudelaire usara opio o que Pou fuera neurasténico yo creo yo creo que la literatura proviene de otro sector del ser humano y que una desviación psicológica o no es desviación la de pero la de Akutagawa pero es un temor patológico a volverse loco el que explique que haya escrito estas páginas maravillosas verdad y un poco me da la impresión de que por ahí vienen siempre las introducciones a estos escritores que por suerte se traducen ¿no? En la editorial MC viene una perdón en la de lo que usted hablaba de Akutagawa traducido por Amalia Santos pero en la editorial MC es de Randall House Modador y la editorial pero ahí viene una de Akutagawa que dice historia de un loco y así lo ponen y le ponen a él como la fotografía como desquiciado lo que usted decía entonces es como una forma de llamar la atención decir bueno lo voy a comprar porque por la cuestión de la mercadotecnia ¿no? pero mire a pesar de que los libros de Sartori y vamos a hablar Atalanta no son libros económicos cuando yo los he tenido el Genji por ejemplo lo he tenido cuatro veces y se va o sea se va así lo compran a pesar de que cuesta carísimo ¿no? pero la gente lo busca el Sartori no es una editorial barata Sartori por muy económico está arriba ahorita de 300 pesos para arriba hay hasta de 700 pesos hablamos del caminante de este Nacho Pesos aquí ese está ahorita en qué creo no sé si en 600 algo así y de todas maneras lo compra la gente así el precio que son caros la gente compra el libro de la literatura japonesa entonces es interesante porque no hay traductores como dicen ustedes pero es una literatura que sí se vende y que sí la gente sí la busca ¿no? Sí bueno yo creo que como se trata de una editorial pequeña pero muy enfocada en los temas de Japón tiene por supuesto que mantener un margen de ganancia aunque se venda mucho siempre es a un público muy selecto y ese nicho yo creo que consume literatura japonesa es en general de buen poder adquisitivo por eso compra el diario de una vagabunda que es el que presentamos hace tres semanas en el colegio la traducción de Virginia Mesa cuesta 500 pesos ella misma dice oye no lo van a vender porque en México 500 pesos es mucho pero lo que usted dice también es verdad que aunque cueste bastante hay gente que lo va a comprar porque además los colecciona no se va a deshacer de ellos es que es un público que está muy es tanta su pasión su interés por conocer más de la cultura y la literatura japonesa que está dispuesto a pagar el precio es un público pues sería como de culto es como de culto viene de antaño por eso Mishima desde hace mucho es un best seller murió hace casi 50 años pero todavía se sigue vendiendo y se vendió fue el primer best seller Kawabata es un poco diferente porque ganó el Nobel entonces ahí se hizo conocido pero también es muy demandado después aparecen los postmodernos como Banana Yoshimoto Yoshimoto Banana o Murakami Haruki que es otro ese es otro análisis el que había que hacer pero yo creo que siempre siempre ha habido un público este interesado y es muy bueno que Satori esté rescatando estas obras cuyos derechos ya son del dominio público porque de otra manera no los conoceríamos nunca Tokutomi Roca por ejemplo esto del no sé qué título le pusieron Namiko pero se llama en inglés se llama Huellas en la nieve por ejemplo y una pregunta Satori por lo que veo está promoviendo la traducción japonés-español ¿verdad? directa directa es importante recalcarlo bueno la 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 escribió originalmente en inglés nada más yo quería comentar dos cositas puntuales notas mentales ahí en Satori está traduciendo un mexicano Isami Romero está traduciendo él está en la Universidad de Hokkaido no, no es Satori es otra ¿qué no es Satori donde está traducido Isami Romero? este de las fantasmas japoneses y samuráis algo así pues está traducido de Yamamoto no, no es Satori Miyazaki Kenji bueno sí, el tren de la Vía Láctea ese está en Satori creo ¿no? el tren de la Vía Láctea no está déjámalo no, el de Isami salió en otro en otro en otra editorial la misma de Taiko tal les digo y así salimos de dudas que es sobre Toyotomi Hideyoshi que ahora se vende en las librerías no lo conoce ese Taiko Editorial no es Satori Cuaterni esa es la que quería no tiene nada que ver con Satori bueno, me confundí pero es Editorial Cuaterni yo lo tengo porque Isami me lo obsequió este dedicado pero entonces mi punto era que qué bueno que Satori está traduciendo japonés a español y entonces mencionar Isami Romero pero es Cuaterni Editorial Española que también está promoviendo mucha literatura japonesa con traducciones directas y bueno Isami Romero Virginia Mesa Daniel Santillana pues son mexicanos Isami Romero es hijo de japonesa y mexicano es Hafu como se dice ahora y es bilingüe porque desde niño habla las dos lenguas y además tiene la ventaja de un padre universitario y de una madre culta que ha hecho que sea una persona con sensibilidad literaria y entonces hace que sea un perfil casi perfecto para traducir porque no necesita de equipo él domina las dos lenguas y muy bien las dos es bilingüe así es y él lee las novelas directas en japonés él hizo un doctorado pero en otro en ciencias políticas entonces ha vivido en Japón durante años ideal de cualquier traductor vive en Hokkaido además en la isla más al norte ocho meses con hielo y nieve no sé como sobrevive ahí pero está en una universidad y con su familia así que yo creo que iba a seguir esposa japonesa exactamente y lo otro que iba a comentar es que desde que leí esa contraportada de Chikamatsu como Shakespeare japonés me hizo ruido porque en realidad el maestro de ese estilo del teatro no es Seami y creo que más bien haría falta traducir o no sé cómo van las traducciones de Seami del japonés al español ha hecho este Katsuya Sakai el mismo que tradujo las seis piezas de teatro no en los 60's aquí en México este tradujo está en la revista de bellas artes hay alguna obra de teatro no traducida por él en la revista de estudios de Asia y África del Colegio de México también hay traducciones de teatro no de él y tiene un libro que se llama El espíritu del teatro no o algo así publicado por la UNAM que la segunda parte son algunas piezas de teatro no o sea que sí hay son aquellas de hace 50 años y luego nadie ha retomado la posta esta de traducir este dramaturgo seami como del siglo XIII sí medieval claro y de él yo tengo como referencia a Daniel Cosío Cosío mexicano tiene El alma del Bun Raku también tiene ese libro y tiene otro sobre teatro no y complementando su análisis del teatro no viene una o dos obras de teatro al final como un apéndice traducidas por él pero vaya es otro género no la dramaturgia de Japón ver que sea hecho y a dónde va a ver habrá alguna otra pregunta quería preguntar conoces específicamente tú supongo quizá más por ser argentino Alberto Silva sí a los dos la conocen sí porque ahora en Buenos Aires yo acabo de estar y hubo una conferencia sobre la traducción y la música tres ponentes un español Jorge Seca un argentino Pablo Llanera y otro argentino Alberto Silva que en equipo con un japonés cuyo nombre no pude retener traduce también mucho haiku y el japonés pues hace la primera traducción literal al español y nos leyó esa versión literal que era algo por eso pensé en esta versión de Ariel porque era prácticamente ininteligible la casa partícula preposicional agua brinco luego ya leía Alberto su propia traducción más bien ya su versión lírica en español y era una cosa totalmente diferente y decía que era un trabajo muy constructivo muy interesante a veces también de mucha fricción cómo ponerse de acuerdo en este proceso de que era realmente la imagen de lo que hablabas tú que se estaba queriendo transmitir y son tres volúmenes de haiku que han sacado juntos tres libros preciosos que ya no pude comprar por falta de fondos pero por lo visto es un trabajo que se está haciendo mucho ahora esta traducción en equipo japonés japonés parlante hispanoparlante para hacer una cosa muy bien acabada yo creo que hay una moda del haiku en realidad y hay muchas capillas y muy cerradas además hay como círculos así que quieren mantener digamos la casi exclusividad y no se conectan con otros y bueno pues hay concursos de haiku como que tiene mucha difusión en el mundo de habla hispana y en parte responde a una moda y en parte responde yo encuentro mucho en los que se dedican a la cuestión del haiku esta cosa de destacar la singularidad de esta forma poética de la cultura que le da origen y como que hay una mistificación de la cultura que le sirve de contexto como algo superior al resto de las culturas del mundo y yo siempre estoy muy en contra de esto pienso que Japón tiene sus grandes valores como todas las culturas lo tienen pero pareciera que hay como una especie de culto por Japón y que se nota mucho en esto del haiku es donde más se nota ahora empieza a aparecer en la prosa en estos grupos el grupo este de Satori etcétera pero yo no estoy muy de acuerdo con con estos esta visión de un país que es muy exquisito y que tiene estas producciones culturales porque todos los países son exquisitos si queremos y tienen producciones excelsas de la cultura pero bueno tiene que ver mucho esto con la moda del orientalismo que no se acaba empezó en el siglo XIX y siguen este sigue digamos circulando esta idea de que se trata de una cultura superior no que se manifiesta de diferentes maneras por eso hay todos estos grupos que consumen este tipo de cosas y es importante que los haya pero cuando empiezan a mistificar como nos estamos dedicando a algo que es excelso yo ahí ya cambio de estación ellos se dedican además al Zen al budismo Zen y el Haiko tiene mucho que ver con el budismo Zen en esto de la síntesis la concentración el dar una visión del cosmos instantánea y muy sintética a través de 17 sílabas por ejemplo ¿verdad? ahí en el tema del Haiku ¿tú qué opinas de esto de la mistificación de una cultura en este caso en este caso la japonesa y de sus productos culturales como que la gente se pelea casi por decir esto es lo más excelso que hay en el mundo? bueno el Haiku viene además de China y Corea del Shenshu y Chino en su brevedad y forma silábica y luego viene de una corriente de poesía coreana que incluía el paso de las cuatro estaciones como un requisito no me acuerdo el nombre del poema coreano pero vaya no nada más en Japón hay poemas de naturaleza breves China Corea y otros países asiáticos también lo tienen ahora en la revisión de traductores del Haiku yo mi más reciente y grato hallazgo yo recomiendo leer a Vicente Haya no tengo nada contra Alberto Silva también traduce muy bien pero Alberto hace a veces Haiku de cuatro versos o muy largos o con signos de admiración o puntos suspensivos que no están en el original entonces si queda muy bello en español pero a mí Cristina Rascón me gustan las formas más cercanas al original por esta cuestión del ritmo la cadencia el dos frases conectada y una independiente eso que está en el original y que si se puede reproducir al español y Vicente Haya está respetando estas formas y eso me agrada mucho Vicente Haya no protagoniza no quiere ser el traductor quiere ser como un medio por el cual pasa el poema y Vicente Haya estudió en Japón y su doctorado fue en el tema del haiku con haikuistas y es también budista zen entonces yo lo que he leído de Haya me parece tan cercano al original tan transparente que si lo recomiendo y hay otros traductores como Paz como Silva Francisco Rodríguez Aurelio Aciaín que su personalidad es tan fuerte que sale a flote en los tres casos en el poema y no por eso desmerece por ejemplo Aciaín tiene una propuesta para mí muy original que es respeto todos los elementos del original la métrica del original la cesura del original y le añado la rima porque en nuestros poemas hispanos el recurso de la rima me hace sentir que estoy leyendo poesía de otra forma no para un lector hispano quizá esté muy alejado de un placer estético entonces qué padre que puede conjuntarlo todo Francisco Rodríguez Izquierdo español está como en medio a veces él figura a veces no creo que Rodríguez Izquierdo estaba ha evolucionado también sus traducciones y estaba orientándose hacia un estilo cada vez más transparente porque lleva 50 años traducido entonces no es igual el inicio que como traduce actualmente entonces sí sí hay una mistificación porque para el lector hispano sigue siendo muy críptico de qué se trata el poema porque no ha habido quien realmente traduzca siguiendo las formas originales entonces ha habido una especie de teléfono descompuesto y lo que nos llega es lo místico por ejemplo no me gusta hablar mal de la gente pero hay una traducción de hay una traducción en Imperión de Justino Rodríguez que traduce a Chiqui y transforma tanto los poemas que no se parecen en nada al original introduce palabras que no están ahí sustituye expresiones personifica dice reza el cuclillo donde era simplemente el canto del cuclillo pero yo por qué autor voy a inferir que está rezando cosas así personifica introduce figuras que no existen y hay notas al pie que ni explican no ni ayudan ni perjudican a la lectura nada más están ahí porque como que se ven bonitas entonces si un lector hispano que no tiene idea del japonés lee estas traducciones donde hay personificación metáfora protagonismo Paz también introducía elementos que no estaban en el original a veces a veces tiene resoluciones mucho mejor que otros traductores para el mismo poema o sea había sus aciertos también Alberto Silva que lo hace más largo lo hace también semejante a la poesía hispana que conocemos entonces surgen como dudas o como muros que el lector no puede atravesar yo creo que de ahí viene como esa mistificación que comentas el no le entiendo es exótico es mejor pero más bien el reto ahorita es traducirlo más parecido al original tipo Vicente Haya y explicar tiene palabra de estación tiene cadencia no se busca la rima no se busca la metáfora el autor original tenía este estilo en comparación de otros autores que son tal y tal entonces empezar como a ser más digerible darle herramientas al lector para que comprenda el género y en efecto se adentre en un mundo nuevo pero pueda también decir bueno en este país se escribe de esta forma en mi país se escribe de esta otra porque si nada más nos vamos con lo que se parece o con lo que no se parece seguimos en un juego un poco adolescente yo creo que ahorita el reto es decir es diferente no en qué se parece o en qué no se parece es otra cosa desde que no hay un concepto judio-cristiano ya es otra cosa Japón y yo estoy trabajando mucho eso en los haiku que la forma sea lo más similar al original y no perseguir una búsqueda hispana de rima o de metáfora no lo estoy buscando a lo mejor porque soy narradora verdad o a lo mejor porque me interesa que el autor japonés aparezca ante el lector como lo hubiera hecho ante un lector japonés original por ahí va lo del haiku yo he estado en Japón participando en un grupo de personas que se reunían así estacionalmente sí como haiku kai en sus casas nada más sin ninguna pretensión ni místicos ni hacían sasen o sea meditación zen ni estaban pensando que estaban descubriendo digamos la belleza del cosmos sino que era una reunión para entretenerse y divertirse entonces cada uno escribe su haiku hay que usar la palabra estacional en otoño en primavera y hay todo un repertorio de palabras asociadas con la primavera con el otoño con el invierno bueno la nieve el invierno el cerezo en la primavera las hojas doradas en el otoño pero además el pájaro el canto del pájaro la cigarra en verano etcétera lo manejan todo eso que está establecido es un código establecido se reúnen se sientan y bueno ahora vamos a escribir sobre tal cosa los ocho diez sentados y después lo leen y entre todos lo comentan pero no hay ninguna pretensión de ahí decir aquí estoy yo esos egos que a veces circulan en la cuestión de escritores y traductores pero más en sí en traductores bueno no y escritores claro pues sí nada más así breve el haiku es una forma poética que todo mundo practican niños en la primaria más de casa médicos samuráis políticos tu abuelito entonces no es raro llegar a la casa de alguien y que tu abuelito saque un libro me publicaron un haiku en una antología aunque ese señor no sea escritor y nunca más vuelva a publicar como dices no hay esa pretensión incluso hay haikus bellísimos que nadie realmente escribe y publica se hacen al calor del momento y ya o sea es también interesante esa eliminación del yo que viene del budismo y permea en la actitud cotidiana sí pero no lo eliminan en realidad el yo ese que es el que pregonan sino que lo potencian yo creo pero bueno otros no es eso sí sí los hay vamos a tener que ir cerrando ya la charla por cuestión de horario entonces no sé si quisieran dar una conclusión final si hay alguna observación final también por parte del público y este o si no pues cerramos con ustedes para dar por terminada la interesantísima charla de hoy yo simplemente pues agradecer la invitación estar aquí compartiendo con ustedes para mí siempre es un gusto este pues platicar y intercambiar ideas aunque hoy hablamos más nosotros que el público un poco pero de cualquier manera muchas gracias y me he sentido muy cómodo gracias pues yo igualmente agradecer al Círculo de Traductores a Lucrecia a Claudia y todos los que organizan estas charlas siempre aprendo algo con Guillermo y también del público siempre nos llevamos aprendizajes experiencias puntos de vista y eso qué bueno que nos podamos reunir enriquecernos todos los que están en línea también muchas gracias bueno pues entonces vamos por concluida la charla muchas gracias por haber asistido en tan numerosa cantidad hoy y bueno pasé por ahí unas hojas para que apunten su dirección de correo electrónico si es que no están todavía en el banco de datos para mantenerlos al tanto de las siguientes actividades del Círculo y de los textos las informaciones que se suben al blog con temas relacionados a la traducción les agradezco si me la pasan por ahí o si me la dejan en una silla y bueno pues buenas noches entonces y hasta la próxima aplausos 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 aplausos